Mientras los pájaros, unos a otros, cuentan sus caprichos aéreos, los silvos se dilatan y se funden en las ramas sororos. Y es que hay sonidos que, como una plegaria, dulcemente se extinguen, como también silencios que se definen. Brillos, colores, la esencia de la mariposa en estado de gracia, copulando en la flora, en un intento de equilibrio en que esencia y cuerpo se funden, las flores se gozan. En buena compañía, el sol, los pájaros, la verde hierba, razones suficientes para pasar un rato contigo. Te llamo por teléfono y respondes que andas de cabeza en este instante, que hace una cabeza en este día radiante, andando sola, sin corazón que vibre. Gracias. 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 Gracias.